Se viene a costa, se viene Wander, va a costa, va a centro, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander en Liruano! El Liruano Pais apareció por el segundo palo En el este del país tenía la llave para abrir el partido del equipo bohemio La pelota vino hacia la derecha Tocaron para Juana Costa, desbordó rochense Se fue al final de la cancha Metió el centro por abajo el castrero Retorrió todo el área de la milicia Y apareció volcado esta vez por la izquierda el minuano Pais Con el foto en el área Para cachetear de derecha contra el vertical derecho Y poner apertura del score A los 11 minutos del primer tiempo pasa a ganar el bohemio En su casa Wander 1 Cerro 0 Le decíamos minutos atrás que la iniciativa la tenía Wander Que se quería apoderar del trámite de partido Y así fue en el comienzo del encuentro Ha sido más que cerro Muy lento, muy tenue este equipo de cerro Sorprendido por el devor de la costa Fue hasta el final de cancha Metió la pelota atrás Y aparece solo Pais sin marca en el medio del área Para apretar la corta del palo derecho Un lindo gol Para que gane Wander 1-0 Era el que hacía mejor las cosas El que quería tomar la iniciativa El que quería salir con ventaja La obtiene Frente a un equipo de cerro Que se mostró muy flojo en la jugada Que le permite a Wander Con mucho virtuosismo Y mucha calidad Que también hay que decir de la costa y de Pais Estar en ventaja Habitat Hacemos la vida Más fácil Agarran la pelota Y 1-2-3 de Wander Se va a colocar el esférico Apenas 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 Inclinado a la izquierda de la medialuna A unos 7-8 metros Fuera del área mayor Es para un perfil derecho Es para un perfil diestro Está hablando el argentino Creo que le va a pegar cerro Que estuvo una volea tremenda En el primer tiempo Que tapó el arquero de Creo que no se la sacan al argentino Está el Barracín también Está Camargo también Se desentiende Ahora Camargo no se queda Está Ramírez Es para un perfil diestro El único derecho que está detrás de esa pelota Es el argentino No, no es el argentino Es Pais Pais ahora Está Pais para pegar La acomoda el Meruano Ahí la vuelve a acomodar Y la reacomoda El de la tierra de Santiago Chalar Le va a pegar Pais 23 minutos Si va de derecha es Pais Si va de izquierda puede ser Ramírez Puede ser el Barracín Esta es orientada radio del fútbol Con la gran cadena oriental Más de 70 emisoras corredor Hay tiro libre Va a pitar el árbitro de una JEC Si pasa la barrera No hace un grito de gol Atención Toma el Barracín Gol 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 de Wondel Al Barracín la puso en el ángulo La puso en el tornillo Impresionante Impactante remate del zurdo número 20 La pelota pasó a la barrera Incrustó la pelota en el ángulo Insisto Apuntó y tiró la bala blanca Con violencia Con precisión Enorme remate Para marcar el segundo Le pegó de zurda Por afuera de la barrera Cuando muchos esperaban Y esperábamos el tiro derecha Del minuano Pais Al Barracín la cacheteó notablemente De zurda Goló el arquero de eris Imposible Fue el palo de la barrera Contra el vertical derecho A los 23 minutos del segundo tiempo Un gol sensacional Wondel Le gana Cerro Por 1 a 0 Nicolás Al Barracín Ha contado todo Bruno Su nombre excepcional Pegada en la de anotable A la pelota La pasa por arriba Y en el ángulo superior derecho Se le mete a Denis Y por más que hubiera estado Atento o desatento A lo mismo Fue un golazo realmente Bueno Wondel Ahora sí clausura el partido Cerro tiene uno menos Había crecido Cerro En los últimos 5 minutos Había crecido Sobre todo Al influjo De Lucas Rodríguez Alguna cosa de Luca Franco En argentino Alguna cosa que intentaba Cabrera A Cabrera lo saca Danielo Núñez Mete a Viudes Y mete a Nandín Y bueno Viendo una recuperación Que no se No pudo observar Porque llega esta infracción Y el golazo de Al Barracín Garagunders 2 a 0 En lo que queda Solo se podrá ver Alguna reacción De empuje De Cerro Y a ver como lo espera Wondel Que pueda aumentar Habitab Hacemos la vida Más fácil Se viene García Mira que pelota robó Para el Barracín Para García Se mete en el área Al medio Tiene el gol Santurio No vale Adelantado Santurio Tengo dudas Adelantado Santurio Levanta la bandera El primer asistente Marcelo Alonso Y anulan el gol De Agustín Santurio Habrá que trazar A la línea Foliati Habrá que esperar algo Dale Seguro Seguro Como ya los 80 años Ofreciendo el repuesto Seguro Al expediente Del partido Que está cerrado Hace rato Le faltan unas líneas Nada más Para que el auto De Agustín lo complete No le agrega nada Simplemente Que fue una jugada rápida Da la sensación Que fue posicionada Adelantada Estaba bien parado Alonso Frente a la jugada En otro error Del equipo de Cerro Regaló una pelota En la mitad de la cancha Salió rápido Wanders Intentó Danielo Los cambios No le dieron resultado Cerro Tendría que trabajar mucho Muchísimo Para cambiar Alguna postura Wanders Secuela de arriba Con 13 puntos Logra otra victoria Venía Una derrota Y un empate Va a mirar la televisión Me parecía Que estaba habilitado Gol Señores Gol El de Wanders Santurio Tenía toda la sensación Que habilitaba El central izquierdo Santurio Lo definió Contra el palo izquierdo Cuando La patriada Esmael García Cruzó el zaguero La mitad de la cancha Se la llevó Hacia el área Tocó para Santurio Le rebotó Mejor dicho Para Santurio Y definió Y definió Y definió de zurda Abajo Contra el palo 45 minutos Del segundo tiempo Wander golea Ya Wander gana En su casa En el Viera Sobre Cerro 3 a 0 Agustín Santurio El que entró El que entró Hace minutos A la cancha Le dosifica El tiempo El técnico Es uno de los jóvenes De la institución Bueno Le dieron la posibilidad La metió Y la definió Para la victoria De Wanders Contundente En definitiva Abultada Por tres goles Contra cero Frente al equipo De Cerro Y totalmente Justificada Por otro lado Habitat Hacemos la vida Más fácil Gollina 12 Para crecer